Watashi Gakita mis queridos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días subí uno mostrando a tres héroes que participarán en la gran misión de la tan esperada cuarta temporada que ya tiene fecha de estreno si leyeron la descripción de ese vídeo decía que hoy mostraría a otros tres héroes que tendrán participación en este arco argumental un gordo un bicho y una burbuja y si no les el manga te recuerdo que es casi seguro que encuentres spoilers en los comentarios así que si bajas a leer que sea con precaución vamos a empezar por el rellenito el queridísimo fatgum es un héroe profesional bastante alto mide dos metros y medio y como puedes ver está obeso pero es por su particularidad que explicaré más adelante tiene una boca enorme aún para su tamaño ahí sin problemas entra una persona pero no hay que preocuparse porque es muy buena onda es agradable hasta con los villanos su cosa y se llama absorción de grasa no absorción con de absorción como adherir es un fenómeno en el cual un sólido o un líquido retienen algo en su superficie clases de física con rangel senpai y regresando al tema de fatgum él puede adherir cualquier cosa a la grasa de su cuerpo pero eso no es todo su grasa almacena energía cinética en términos simples la del movimiento en términos prácticos al recibir golpes por ejemplo y esta energía la puede usar para golpear e incluso para generar músculo a partir de esta energía y la quema de su grasa por eso le conviene estar gordo para el gordo igual a mamado este personaje me agrada mucho sobre todo porque en el spin-off de los vigilantes tiene mucha presencia en el vídeo anterior te mostré al maestro de mirio y a la maestra de negire pues este es el maestro de tamaki amayiki uno de los tres grandes y también de otro personaje que tendrá mucha importancia en el próximo arco pero que no voy a mencionar para que ustedes puedan verlo en el anime el segundo personaje de hoy es centipediar que ya sé que no se pronuncia así pero con trabajo hablo español así que centipediar o cien piecito como le quieran decir y bueno en el diseño tiene cara de cien pies como una bufanda de cien pies y un smoking es mucho cien pies pero aún así se ve chido es entre comillas simple pero me encanta cuando lo vi por primera vez de verdad me pareció muy bueno pensé que iba a ser malo por ya saben tiene cara de bicho pero no es bueno de hecho es demasiado bueno y es muy buen personaje su don es obviamente una mutación pero también le permite estirar sus brazos porque son para variar de cien pies o sus piernas o sea no como las patitas de cien pies así chiquitas todas mensas sino un cien pies entero en forma de brazo con sus patitas mensas incluidas está algo extraño no lo sé explicar pero les sirve bien para atrapar a los villanos tiene mucha fuerza física de las pinzas en los brazos para poder sujetar con todavía más fuerza incluso llegar a lastimar y podría llegar a hacer mucho daño pero la verdad es que no lo hace porque es un buen hombre todo un caballero trabaja con night take el que les mostré en el vídeo pasado y la verdad es que no tiene tanta participación como me gustaría lo vamos a ver poco pero aún así me pareció un muy buen personaje espero que metan relleno en donde veamos alguna gran pelea de él en el anime y ahora vamos con la waifu del vídeo porque pues no podía faltar obviamente bubblegear es también heroína y trabaja con night take aunque la verdad no es que sea muy fuerte es más como una secretaria para él físicamente es muy bonita y azul se mantiene en forma pero no se sabe si es hábil en combate cuerpo a cuerpo pero parece que no mucho es bastante alegre pero también madura y sabe actuar rápido ante distintas situaciones su particularidad le sirve para crear burbujas aromáticas puede hacerla con olores agradables o también con algunos feos pero requiere haberlos olido por lo menos una vez antes para poder replicarlos les dije que no era una habilidad muy útil al menos no para el combate de todas formas es bastante inteligente y decidida en su trabajo como dato curioso su diseño fue creado por un fan que ganó el concurso de diseño de héroes que hubo en japón algo así como los personajes fan made que suelo subir al canal que por cierto ya sé que esperan la próxima parte pero me toma entre dos o tres días hacer estos vídeos y no he tenido el tiempo para hacerlo entre la selección y editar las imágenes y reestructurar la información que me dan y todo eso pero espérenme que tenga tiempo y si les aseguro que lo voy a seguir subiendo no se preocupe ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios tal vez esta vez no las lea tan pronto porque cuando este vídeo esté en público yo ya no voy a estar en casa porque estoy de viaje pero de todas formas tú comenta si puedo allá leo y si no regreso a leer así que comenta tu opinión lo que quieras cuidado al comentar spoilers y también puedes pedir un saludo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón con las waifus que ya sé que una no es waifu que es trapo pero ustedes lo escogieron votando no me echen la culpa como ya patricio merlo matix chulo diego alejandro ortiz portillo y asuge hanrio creo que así se dice y santiago córdoba un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye chau chau chau